Muchos por qué en tu vida seguramente nunca van a tener una respuesta aparte de Dios, así que no le busques la vuelta. Si Dios quiere te va a mostrar, si Dios quiere te va a responder, pero que no sea esa una excusa para seguir tirado al lado del camino, al lado del estanque, lamentándote por lo que no tenés o por lo que tuviste y perdiste o por cómo te hirieron o no, por dónde naciste o no. ¿Quieres ser sano? Sí, pero bueno, sabes lo que me lastimaba un pastor, mi pregunta no fue esa, pero ¿sabes qué? No quiero razonar contigo, levantate si quieres ser sano, levantate, agarrá tu cama, salí de aquí, este no es tu lugar, de todos los enfermos que están acá alrededor del estanque, a vos te miré, te escogí, te dije levantate. Levantemos, no perdonemos, soltemos, salga adelante y levántese, solo lo podrás hacer con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.